Te invitamos a conocer el área de tecnologías de la información y ciberseguridad a través de nuestras carreras analista programador e ingeniería informática. Entregamos sólidos conocimientos en tecnología de información y comunicación, el desarrollo de software, analística y minería de datos, inteligencia de negocio, en gestión y evaluación de proyectos, el uso de plataformas cloud como base tecnológica y transversal de metodologías ágiles en el desarrollo y gestión de proyectos tanto en el backend como en el frontend. Además, podrán identificar las necesidades y el diseño del sistema basado en modelos de desarrollo. Yo elegí crear nuevas tecnologías. Yo elegí la transformación digital. Yo elegí ser parte del desarrollo. Elige ser parte de los técnicos y profesionales que transformarán en el futuro. Matriculate en inacap.cl. Te esperamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!